En 1965 llegó a la pantalla grande una película que se convirtió en un clásico del cine musical, la novicia rebelde, la historia de María, una novicia que vive en un convento y es enviada a trabajar como institutriz a la casa del capitán Von Trapp, cautivó al público de todas las edades y ganó cinco premios Oscar, hoy en día sigue siendo una de las películas más queridas por el público. Hola gente linda les saluda Andrea y hoy en la Dica Channel voy a contarte lo que nunca supiste de la novicia rebelde, comenzamos. La película está basada en la historia real de la familia Von Trapp pero hay algunas diferencias entre la vida real y la película, por ejemplo en la vida real María no cantaba todo el tiempo como en la película y no se enamoró del capitán Von Trapp sino de su ayudante musical George Ludwig von Trapp. Julie Andrews fue elegida para interpretar el papel de María después de que la actriz y cantante Doris Day lo rechazara. Andrews ya había interpretado el papel de María en el musical de Broadway y estaba ansiosa por hacerlo en la pantalla grande. La famosa canción Do, Re, Mi fue escrita en parte para ayudar a los niños actores a aprender las notas musicales pero también se convirtió en una de las canciones más populares de la película. Los niños actores tuvieron que pasar por un riguroso proceso de audición para conseguir sus papeles en la película. Cada uno de ellos tenía que cantar y actuar y sólo se seleccionó a aquellos que podían hacer ambas cosas. Durante la filmación de la famosa escena donde los Von Trapp cantan Edelweiss, la última canción de la película, Christopher Plummer, quien interpretó al capitán Von Trapp, estaba muy emocionado y casi lloró mientras cantaba. La canción se convirtió en una de las favoritas del público y es considerada como una de las mejores canciones de amor en la historia del cine. La película tuvo un gran impacto en la industria turística de Salzburg o Austria, donde se filmó. Desde entonces miles de turistas visitan la ciudad cada año para seguir los pasos de la familia Von Trapp y visitar los lugares que aparecen en la película. A pesar de que la película se estrenó en 1965, sigue siendo una de las películas más queridas por el público de todas las edades. Incluso ha inspirado una secuela, una versión de televisión y una producción teatral que se ha representado en todo el mundo. En 2015 se celebró el 50 aniversario del estreno de la película con una gran gala en Salzburgo, donde Julie Andrews y Christopher Plummer se reunieron con el elenco y el director de la película. Fue un momento muy emotivo para todos los que habían trabajado en la película y para los fanáticos de todo el mundo. La película fue un gran éxito en taquilla y recaudó más de 160 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la década de los 60. Además ganó 5 premios Oscar, incluyendo el de mejor película y mejor director. Una de las cosas más interesantes de la película es cómo combina la música y la historia para crear una experiencia única. La música, compuesta por Richard Roger y Oscar Jimmerstein II, es una parte integral de la película y ayuda a contar la historia de una manera emocionante y conmovedora. Y es así como terminamos este recorrido por los detalles que no conocías de La Novicia Rebelde. Esta película ha dejado un legado en la historia del cine musical y ha inspirado a varias generaciones a través de los años. Es una historia atemporal de amor, música y valentía que seguirá cautivando al público en el futuro. Espero que hayas disfrutado de este video tanto como yo disfruto haciéndolo. Si te gustó no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y activar la campanita de notificaciones para que no te perdas el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!